Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar sobre el presente perfecto versus el pasado simple. Vamos a ver chicos el uso del presente perfecto y el pasado simple. Son dos temas que ya los hemos trabajado anteriormente, pero vamos a recordar sus usos de estos temas. ¿Cuál es la diferencia? Ya que ambos trabajan o se basan en el tiempo pasado, ¿verdad? Pero vamos a ver cuál es la diferencia entre ambos, ¿ok? A ver, here I have a little reading, ¿ok? I need, a ver, a ver, one volunteer. A ver, necesito un voluntario para leer la primera frase hasta el primer punto, ¿ok? I need a volunteer. I need one volunteer. I... Okay, Mateo, can you read, please? And here Umbrella, ¿ok? Let's start, please. The Umbrella is an old idea that hasn't changed over time. Mi segundo, ¿a dónde le digo más o menos? Umbrella. Okay, the Umbrella is an old idea that hasn't changed over time. An old school tour from the Middle East, show the king with an umbrella. Okay, continue, please. Uh-huh... Another girl, Siamara. 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 Hello, Siamara. Siamara. Simis? 1,000 1,000 At that time Common people did not Have umbrellas Thank you Next, continue please Diego Tamariz Continue to Umbrellas Okay, continue To umbrellas Only Ombrellas More than How do you say That's it? 2,000 2,000 A year ago Fashioned Women Ombrellas And I'm In China Only Ombrellas Ombrellas Okay China, okay Chicos, China And women Okay And plural The woman Women Okay Next A ver Another girl Jessica Can you read Please? Yes, teacher Okay Thank you Thank you, Jessica In all Miss Yes In all Until Tools In all In all Chinese Books There are Illustrations Of umbrellas These pictures Were painted With Blood And Spatial Dragon Tools Okay Oh my goodness With blood Oh my god No, it's correct Very good Jessica Now A boy Okay A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Ahora A ver Ben Ben Please Read Since The Umbrellas Two Pages The Umbrellas In all Chinese Books Look A lot Like Today's Umbrellas There is Not Much Information About Umbrellas In Europe In the Middle Age Thank You Now A girl Continue Please Elena Since People To Rain Okay People Probably Use Their Cost The Project 10 Symbols From The Rain People In The So Passive Use Umbrellas Made Or Plant Lift The Project 10 South From The Sun And Right Thank You Please A Ver Another A Please Fabrizio Re Please Until Telescope Se Quedó En Rain There Have Been Many Improvements To Umbrellas Now Modern Umbrellas Are Better Than The Old Umbrellas The Trunk Of The Umbrellas Extends Like A Telescope Thank You Thank You So Much Please A Ver Continue A Girl A Ver Una En Las Señoritas A Ella Para Culminar A Ver Emily Can You Read Please Yes Teacher Can You Can You Finish Please Okay And It Can Collapse And Become Shorter Or Extends And Become Longer Thank You So Much Okay In This Reading We Are Talking About Umbrellas Okay I I Feel Really Surprised Because At The Beginning They Paint The Umbrellas With Blood Oh My Goodness Imagine Someone Have To Cut Them Myself To Paint The Umbrellas Oh My Goodness Imagina Sali No Tiene Que Cortarse Or Maybe They Use The Look Of The Animals No Tal Vez O Tal Vez Utilizaban La Sangre De Los Animales Para Pintar No Las Sombrillas O Los Paraguas En Este Caso No It Was Really Interesting Fue Muy Interesante Esta Historia So Las Sombrillas Las Paraguas No Have Aver Reading Compression What Is That It About What Is The Principal Topic In This Case In This Reading It's About The Umbrellas Yes Of Course It's Above Umbrellas Thank You Very Good Who Were Umbrellas Made For Who Were Umbrellas Made For The Middle East Who Who Were Umbrellas Made For China Chinese Not Chinese Okay Chinese People If I Am No Wrong By Chinese People What Can You Get From An Umbrellas What Can You Get From An Umbrellas What Can You Get From An Umbrellas Que Puedes Conseguir De Un Paraguas En Este Caso Cual Sería Esa Función No Cuales Se Luce En Este Caso De Las Sombrillas De Los Paraguas Que Podrías Obtener De Ellas Uno De Un Aparte De La Luce Yes No Protect Of The Rain And Sun Verdad Podemos Aquí dice Justamente Para Protegernos No Entonces Sería We Can Protect Ourselves Sun And Rain No Podemos Protegernos No De El Sol Y De La Lluvia Verdad Muy Importante Sobre Todo En Asia Ellos No Es Que Detesten El Sol Pero Si Se Cubren Bastante Por Eso Son O Muy Blancos O Incluso Bueno Su Raza Amarilla Que Le Dicen Pero Si Mayormente Los Chinos Se Cubren Los Asiáticos Ya Son Chinos Coreanos Japoneses Se Cubren Bastante 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 No Por Ejemplo En Oportunidades Que Llegan Bastante Grupos De Coreanos No Se Visto Coreanos Así Bueno Llegaban Antes De La Pandemia Llegaban Así Y Todos Bien Así Si Era Un Calor Sote Ellos Muy Bien Cubiertos No Hasta Acá Se Ponían Así Por Eso Creo Que Ellos No Les Ha Paso Llegados A Lo Faciales Porque Todo Desde Acá Se Cubrían Solamente Los Ojitos Lo Dejaban Descubierto Todo Completamente Cubiertos Un hábito Que Ellos Tienen No A Ver Number Four Umbrellas Were Exclusive For Middle Ears Skins Es a Partir De A Partir De No Pero Era Exclusivamente Para A Partir De Claro No Dice Que Claro Dice Que De La Realeza Que Eran Utilizados Por La Realeza Entonces Prácticamente Si No Show The King With An Umbrellas Si Justamente Aquí Mencionan Que Si No Si Dice Que Era La Realeza Obviamente Exclusiva Para El Rey La Reina No Yes Sería Entonces La Respuesta Yes They Were Que Si Fueron Utilizados Especialmente Para La Realeza Para Verdad Are There Any Documents Above Umbrellas Are There Any Old Documents Above Umbrellas Are Are There Any Old Document Above Umbrellas Yes Or No Yes 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 No Claro Obviamente Al haber Algún Documento Algo Que Indique No Las Fechas No Porque Porque Se Hacen Muchos Exámenes Para Saber Desde Cuando Está Creado Algo No Entonces Sería Yes 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 They Are No Si Hay documentos Verdad True Or False Ok The Idea Of The Umbrella Is Recent True Or False 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 Obviously It's False It's Royalty Hasn't Used Umbrellas Since Ancient Times Royalty Hasn't Used Umbrellas False 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 There Exist Illustrations Of Umbrellas In China True True Yes True Modern And Ancient Umbrellas Look At The Same Modern And Ancient Umbrellas Look La Same True 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 Yes No Tiene Casi La Mima Estructura No Puede Que Una Que Otra Cosita Ya Cambiado ¿Verdad? South America Use Umbrellas Made Of Leaves South America A ver Vamos A regresar A ver South America Menciona El sur Pacífico En el sur Pacífico Se encuentra En Sudamérica Ok Bueno Una Específica Es Pero bueno Vamos a poner Como un False Umbrellas Are used to Cover From the rain And sand No False False Because At the beginning Only Was For To Be More Fashionable ¿No? Para ver Esosamente Más A la Moda Pero Y después Vieron Cuál Era El Objetivo Principal ¿Verdad? Umbrellas Were Better Before Than Now Umbrellas Were Better Before Than Now Umbrellas Were Better Before Than Now True Or False False Or True Creo Que aquí Mencionan Algo False ¿No? Now Modern Umbrellas Are Better Than The Old Umbrellas ¿No? Obviamente False Very Good False ¿No? Ahora Las Paraguas Las sombrillas ¿No? Se ven Mejor Tienen Una Mejor Estructura Entonces Sería False Umbrellas Are Exclusive For Royalty Now True Or False 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 Obviously Is False Europe Didn't Use Umbrellas Long Ago Europe Didn't Use Umbrellas Long Ago True True False False Ok Fabricio No Letra Letra Oh My God In Europe False Ten Ten Chinese Book Had Umbrellas In Them True True Very Vehicle Excellent 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 Present Perfect Or Simple Pass Puedes Puedes Anterior Ok 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 Don't Worry En las preguntas O en el verdadero y falso Ya me Ok 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 Voy Present Perfect Or Simple Pass Or Pass Simple Algunos le decimos Pass Simple Otros le dicen Simple Pass Ok When we have to use The Pass Simple And when we have to use The Present Perfect We'll start with Simple Pass Ok Or Pass Simple Dice It talks about Finish Or Ended Action Ok For example I saw Pamela yesterday This is an action that ended a day ago Finish actions are commonly said with time expression For example The student didn't get a good grade on the exam last week Ok Normally we use The Pass Simple With time expressions In this case Last week Another way to express it Assuming or knowing a person Has passed away For example El San Bocabero Some beautiful songs He's There Now Entonces Entonces chicos Utilizamos El Pass Simple Vamos a utilizarlo ¿No? Para acciones ¿No? Que ya terminaron Empezaron Y terminaron ¿No? Si yo digo Que vi a Pamela Ayer Esta acción ya terminó Porque ya estoy en el tiempo presente Ayer la vi La acción ya terminó ¿Ok? Dice que normalmente vamos a utilizarlo con expresiones de tiempo ¿No? Si yo digo The students didn't get a good grade on the exam last week Aquí estoy indicando mi expresión de tiempo Los estudiantes no consiguieron buenas notas en el examen la semana pasada O sea, ya pasó Ya terminó Estamos ahora en un nuevo periodo ¿No? Entonces Cuando nosotros especificamos con expresiones de tiempo También voy a utilizar normalmente El Pass Simple O también cuando nosotros ya tenemos conocimiento O asumimos que una persona ha fallecido ¿No? Como en el caso del cantante Sambo Cabero ¿No? Ya falleció Así que en este caso Vamos a utilizar también el pasado Perdón Claro, el pasado simple El pasado perfecto El pasado simple ¿Verdad? Porque ya tenemos conocimiento Que este personaje Este cantante ya falleció Y en estas situaciones yo voy a utilizar el Pass Simple O Simple Plus Simple Pass Ten expressions Yesterday is the most common Minutes Hours, days Weeks ETC In 1995 2003 Years This morning This morning This afternoon Last year Last month Last week Okay They are the most common Time expression For the Simple Past Now Present Perfect Now present perfect This is about action that started in the past but are still being performed in the present The action is not finished The action is not finished No, dijimos que el presente perfecto son para estas acciones que empezaron en el pasado pero no terminan Continúan en el presente For example For example I have been in San Roque student since 2016 The action continues in the present No, yo he sido un estudiante de San Roque desde el 2016 Estamos 2021 y sigue siendo estudiante de San Roque por lo tanto en este tipo de situaciones En este tipo de situaciones voy a utilizar el present perfecto porque la acción empezó en el pasado en el 2016 pero continúa en el presente 2021 Ok Another We haven't read your book yet We haven't read your book yet The action is postponed It hasn't started yet En este caso Dice Estamos viendo una forma negativa Y dice que Dice Nosotros no hemos leído tu libro aún Esta acción ha sido No Postergada Ya que todavía no se ha realizado Todavía está en planes de realizarse ¿Verdad? A ver Another It's possible to convene present perfect with past time expressions only if we use that word since ¿Puedo utilizar expresiones de tiempo? Yes También puedo utilizarlas Siempre y cuando tenga la palabra since Ok El uso de since ya lo hemos podido ver anteriormente ¿Verdad? Por ejemplo I have worked for my company since last year Lucía has studied at San Roque since she was 12 As you can see In these sentences we are using since Ok ¿Puedo utilizar expresiones de tiempo? Claro Por ejemplo Ahí pueden observar que tengo la palabra last year ¿Verdad? Y last year es para el pasado simple Entonces ¿Por qué lo estoy utilizando con el presente perfecto? Si last year es para el pasado simple Es porque estoy utilizando también la palabra since Y mientras yo utilice since Puedo utilizar las expresiones de tiempo del pasado simple Mientras tenga since Ok Pero si yo me olvido De colocar since Entonces no puedo trabajar Estas expresiones de tiempo Con el present perfect Ya que son expresiones de tiempo Del past since Ok ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí chicos? ¿Alguna pregunta? En el negativo Ahí no lleva el verbo en pasado We have read Ah Lo que pasa es que read es un verbo especial Podríamos decirlo así ¿No? Sabemos que es el Es el verbo leer En presente es read En pasado simple es read Y en pasado participio también es read Ok Es un verbo que no cambia ¿Sí? Forma base Pas simple Pas participle Ok Es un verbo que no cambia Se mantiene igual Solo varía un poco la pronunciación ¿No? Read In present or beiform Read And read Ok Read Read And read Lo mismo ocurre con el verbo put ¿No? Lo mismo pasa En el caso de put También mantiene su misma forma Lo mismo ocurre con este verbo Lo mismo ocurre con cat Sí Sí Son verbos que no Que no cambian Mantienen su misma forma ¿Sí? Son estos tres verbos que van a mantener su misma forma Put Read Put And cut Pero fue una muy buena pregunta hijo Another question Tell me Y son los únicos verbos O hay más De los que yo conozco Sí No estoy segura Si hay más verbos Que ocurra lo mismo Tendría Voy a chequearlos Voy a chequear los chicos Cuáles son Y les voy a Terminando las clases hoy día Voy a revisar si hay más verbos Que cumplan con este Con este uso ¿Sí? Y se los voy a enviar por el grupo de Whatsapp Para que los puedan apuntar ¿Ok? Hasta el momento Tengo conocimiento sobre estos tres No estoy segura No les voy a mentir tampoco Inventándome verbos Sí Así que Tengo conocimiento de estos tres verbos Pero si hay más Lo voy a buscar Y lo voy a enviar por Por el grupo Para que los puedan apuntar Y ustedes también tener conocimiento ¿Ok? Bien Ok Another question Otras preguntas chicos Sí Es una pregunta muy interesante La verdad hijo Another question Above the topic No No more questions Me sigue en preguntas En preguntas A ver For example If you want to To change The sentence To question ¿No? En este caso Si quieres cambiar Esta oración A pregunta Sería Has Lucía No cambias el orden Has Lucía Started Axan Roque Since Since She was Well En el caso de Cuando es pregunta Pues tienes que cambiar La posición De las palabras ¿No? De los auxiliares En este caso Recuerden que cuando se trata De preguntas Los auxiliares Van al inicio Si Los auxiliares Van primero Luego el pronombre Y luego el verbo Y el verbo Mantiene su pasado participio Yo no puedo poner Por ejemplo Study Ok No puedo hacer esto Jamás Never Study A diferencia del pasado simple En el caso del pasado simple Si puede hacer eso A ver chicos Vamos a hacer una pausa Aquí Voy a explicar Voy a continuar explicando En el segundo bloque Ok chicos Ya saben que para el siguiente bloque Ingresamos al mismo link Ok See you Nos vemos chicos Bye Bye See you Bye See you See you See you See you See you